La noche nos enlazamos en vivo con nuestra compañera Helen Vances desde Mesa Redonda. Y un poco, Helen, la crónica de esta tarde en las zonas comerciales más concurridas por la gente ahora ya de la Navidad. Buenas noches. Así es, Marisol. Tal como lo comentas, hay gran congestión vehicular en las calles y presencia de personas que han salido a hacer las compras de última hora por Navidad. Hemos hecho más temprano un recorrido por las principales avenidas de la ciudad por Javier Prado con aviación, la vía expresa en dirección al centro de Lima, la avenida Petit Tuars y la avenida Paseo de la República a la altura de Polvos Azules. Podemos observar en las imágenes gran cantidad de vehículos, taxis, vehículos de transporte público también. También estamos observando la avenida Javier Prado, donde hemos observado gran cantidad de congestión vehicular y de personas también caminando por las calles por compras a última hora. Ahora nos encontramos en la cuadra 6 del Girón Cusco, en los alrededores de Mesa Redonda, donde podemos observar también que las personas a esta hora de la noche continúan realizando sus compras navideñas, adornos hemos visto, las personas están comprando sus regalos. Y también hemos podido conversar con algunos comerciantes de aquí que nos han indicado que van a tener algunos hasta las 11 de la noche por esta campaña navideña. ¿Y cómo han estado las ventas, Helen, a comparación del año pasado, por ejemplo? Bueno, hemos visto gran cantidad de personas que han salido con bolsas en ambas manos y también hay ambulantes que incluso ofrecen envolver los regalos para que las personas ya lleguen con el regalo envuelto listo previo para la Navidad, para la noche buena en realidad. Así es. Bien, y el resguardo policial en esa zona, por ejemplo, Helen, que te encuentras en Mesa Redonda. Así es, Marisol. Observamos a serenos de la Municipalidad de Lima, también inspectores municipales que están verificando el tránsito vehicular y por esta zona hemos observado también un patrullero que ha estado circulando para que todo esto se desarrolle con normalidad porque hay bastantes personas que incluso han venido con niños a hacer estas compras a esta hora de la noche. Hay que tener mucho cuidado, ya lo hemos dicho en ediciones anteriores con los niños, a las 9 y 40. Miren cómo se encuentra Mesa Redonda, con muchísima gente todavía comprando a escasas horas de la Navidad. Bien, Helen, mil gracias por esta información en vivo.